Hola soy marroquí, vengo a contar mi historia y venido de mi país Que recuerdo la memoria, pensé en que toda mi vida ha sido una gloria Y subido en patera, no tenía escapatoria Llegado a España pensando que valdré la pena Estrojo una cadena que siempre me condena Por mis años te he dado, mis años me ha llamado menos No paro de huir, de la rueda, de la serena Camino por la calle con miedo a la policía Cuando he hecho de mi nosa, mi madre, mi familia He hecho cosas que me arrepiento La droga se de mi amiga, pero no espero y eso lo siento He mentido y me avergüenzo ¿Qué harías si estuvieras en mi puesto? La gente mira como si fuese malo Le piensan por las cicatrices que tengo en mi mano Que sabrán ellos de mi vida y por donde ha pasado Es fácil, es juzgar a alguien extraño Ahora estoy aquí, andando con los míos Estribuemos el futuro con paciencia Luchando cada día conseguir con más fuerza Alguien me dijo que eso sea más resiliencia Racistano sin asociaste Piensas que tu color de piel es mejor, no me vano Las maldicias de mis hermanos Piensan más que las maldicias Intentar meternos con apariencias Si eres europeo que te quejas Muchos se han quedado Cruzando el muro en el mar Puedo ser lo que estoy haciendo Pero no me vano Me vano y me vano y te quejas Lucho donde están como yo Estar a la fuerza Ese sirve Y saldo Y saldo Que te quejas Tienes Y saldo Y saldo Y saldo